Vamos en busca de Nemo, buscando a Nemo. Bueno, te agradecemos esta participación y cualquier novedad estamos dispuestos a transmitir públicamente lo que nos considera necesario. Bueno, muchas gracias. Estamos llegando a Huitreras, que es más o menos a 30 kilómetros de... ¿Cómo se llamaba la película esa? ¡Twister! ¡Twister!